¡Indios! ¿Por qué tiene que haber indios en la pantalla? A la gente no le gustan los indios. Y ustedes me echan esta vaina. ¡Un protagonista indio! Pero bueno, señor Espinosa, usted mismo nos dijo que usáramos indios. Pues los metimos. Yo dije que sería bueno que hubiera indios en el show de Diego de Lozada. Pero no está Tribuco Manche, que es todo el elenco. Sí, pero Diego de Lozada tiene que pelear con los indios, ¿no? ¡Pero los mató a todos! ¿Por qué Huaycaipuro tiene más parlamentos que Diego de Lozada? Al público C y D no le gusta Huaycaipuro. Y total, Diego de Lozada es el que termina fundando la ciudad. Si me llenan el programa de indios abnegados, la gente va a odiar al actor que hace de Diego de Lozada. Y yo le estoy pagando 35 mil al mes, y no es para que me le cojan a rechera. Quiero que lo adoren. Quiero que los indios le teman. No quiero más indios patriotas en ese horario. Los quiero traicioneros, ladinos, astutos, canallas, cobardes y serviles. Así que ya lo saben. O le mejoran la imagen a Diego de Lozada, o corto la serie inmediatamente. Yo lo que quiero... ...es que rehagan el libreto, y lo leemos esta tardecita a las seis. Es que esta industria es así. Tranquilo, ya está arreglado. Pero es que de verdad, viejo, me tenían repodrido. Y que yo fuera el villano, che. ¿Fundí o no fundí, Caracas? ¿Le hice o no le hice un bien a la comunidad? Ya, ya, ya. Anda a grabar, anda a grabar. Ya te dije que está arreglado. Vamos a grabar, esto hay un poco de grafик. Y estoy muy pronto. Ay, ya ended. Vamos a grabar para hacer esto. Que le lite. Gracias.